La venta verde La venta verde La venta verde La venta verde Te amé el calor, te amé la boquita linda, yo no he visto en Santa Cruz, otra boquita más linda. Y luego el derecho a ver, que llevaba ese ventreo, mirando que iré, un pedacito de cielo. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón, hoy te traigo, clavelitos, colorados igual que un beso, aunque algún día, clavelitos, no logrará poder te traer. No te creas si ya no te quiero, es que no te dejo mi corazón.